Después de su derrota ante Bélgica por tres contra seis... Mundial de Fútbol, México, 1970. Alejandro tiene 13 años de edad y está sentado en algún lugar de este estadio. Su hermano, el volante de la Selección Nacional de El Salvador, Alberto Pechuga Villalta, lo llevó junto a él a una experiencia única que aún recuerda casi medio siglo después. Sí, me llevó. ¿Y sabe cómo llegamos allá a México? Como que éramos soldados, paracaidistas. ¿Por qué? En un avión Mustang, la Selección Salvadoreña, aterrizando en el aeropuerto de México, en un avión de esos de guerra, que no íbamos sentados así. ¿En el suelo? Sí, en una banca. ¿Y los que se sientan los paracaidistas? Ah, pues así, y con los maletines. Y me recuerdo que esa camisa, ahí está todo el día en la casa. Y me mandó, porque eran alemanas, los uniformes, el pan, sí, y las chumpas que tenía en la Selección de El Salvador. Ese partido lo perdió El Salvador cuatro goles a cero. 49 años después, Alejandro Villalta está perdiendo quizá el tiempo agregado que Dios le ha dado en el juego de su vida. Y es que cuando fue a México con su hermano, su afición por el fútbol no era lo único. Ya lo era por la marihuana desde los 10 años de edad. Cuando salimos de sexto grado. ¿Cómo fue? Ah, yo andaba buscando a un cuate, a un mío, a Francisco Escobar. Y yo llegué a la Casa de América, que allí era la fiesta. Y me dijeron, mira, hay chico, le dije yo, allá está arriba en la segunda planta, en el cuarto de Joaquín. Hermano, que este Joaquín está en Alemania. Y le dijo, allá está. Entonces, en aquellos entonces las fiestas eran de luces moradas, de rojas. Entonces, cuando yo abrí la puerta, chico, andaba dando superos a todos. Y en ese cuarto una gran humazón y todo eso. Y cuando yo entré, loco, ¿qué onda? Y me pasó un super. Ese fue el primer contacto que yo tuve con la marihuana. ¿Y hasta el día de hoy no lo has dejado? Sí, se hizo. Sí, se hizo. El ingeniero químico fue exiliado político en la década de los 80, cuando inició la guerra civil en El Salvador. Y sus sueños comenzaron a drogarse cuando probó la marihuana a los 10 años de edad. Desde entonces, se han quemado entre mosotes, papos y pipas, hasta la dignidad por hacer lo que no debía. Me fui al banco, me traje papeles para retirar dinero, me metí a mi cuarto y le falsifiqué la pena a mi mamá. Exactamente a la cuadrícula, a punto por punto, como en la geometría. Entonces, sí, le saqué 50.000 colones del banco a mi mamá. Y de eso, el hecho es de que yo estuve en la calle. Esta mañana de un lunes de agosto, Alejandro llegó a Teen Challenge, un ministerio cristiano donde recibe tres tiempos de comida, ropa, dónde dormir y atención espiritual. Además de una oportunidad para seguir jugando a vivir, solo que fuera del campo adictivo que supone la mota, el monte, la grifa o como se le llame a la marihuana. Mi hija me dijo, dijo, papi, llora, me dijo, porque te limpia el alma. Y a limpiarme el alma, ¿no? No quiero morir en un frío rincón de la suciedad, porque tengo mi mente lúcida todavía. Ahora busque entrar de nuevo al Estadio de la Vida para seguir jugando. En Teen Challenge intentarán ponerlo en forma, con una dosis de fe y otro gramo de actitud. No solo a él, sino a muchas historias que se cuentan aquí, donde muy temprano comienzan los efectos de una conexión con Dios, principal proveedor de su esperanza para volver a la vida y despertarse de los sueños que han sido drogados. Julio Rodríguez, Código 21